La Iglesia Católica no descarta enfrentamientos en la frontera norte del país, entre la caravana de migrantes centroamericanos y autoridades mexicanas y estadounidenses que pueden derivar en muertes, advirtió el arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos. El vicepresidente de la conferencia del Episcopado mexicano dijo que están buscando coordinación con las autoridades para establecer los mecanismos adecuados para que si se les permite o no el paso hacia Estados Unidos sea de la manera adecuada y evitar ese riesgo. Yo creo que el tema es que puedan establecerse los mecanismos adecuados para que si les van a dar acceso puedan tener el acceso y si no, de la misma manera puedan con la forma adecuada negarles el acceso. Hoy, sobre todo por la insistencia y preocupación del Papa, hoy estamos nosotros mucho más sensibilizados dijéramos así como obispos e iglesia católica para estar buscando cómo apoyar a los migrantes en las diferentes situaciones que se les presente. Si se prevé, si en un momento no se logra tener los trámites adecuadamente puede haber conflictos y enfrentamientos que pudieran provocar daño y aún el riesgo de muertes de personas. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín Agencia Cuadrino CC por Antarctica Films Argentina